¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues él también se llama Mike! ¡No! ¿De verdad? ¡Oh, qué fuerte! ¡Tres Mikes en la misma nave! Pero, ¿por qué llevas antifaz? ¿No serás un ladrón? ¡Ah, ah! Es porque soy super perro Mike. ¡Shh! ¡Ah! ¿Un super perro? ¡Pero cómo mola! ¿Y qué poderes tienes? Tengo super hambre y también puedo lanzar... ¡Au! ¡Oh, o sea que puedes comer todo lo que quieras! ¡Lo que me dé la gana! ¡A cualquier hora! ¡Oh, qué suerte! ¡Ojalá yo tuviera super hambre! Pero, si no sois extraños, ni sois ladrones, entonces ¿quiénes sois? Eh, somos... Somos los de reparaciones, ¿eh? Eh, sí, eso. Reparaciones. ¡Somos los reparadores! Y no vamos a robar nada de nada. ¡Ah! Supongo que venís por el fallo del flujo reverberante de los impulsores. ¡Exacto! El flujo... Reverberante de los impulsores. ¡Perfecto! ¿Traéis las herramientas? ¿Herramientas? ¡Por supuesto! ¡Ey! ¿Por qué te pega tu amigo? Es que es un exe... Nunca lo entenderías. ¿Eh? ¿Un exe? ¿Cómo que un exe? ¡Karma acabó con todos los exes! ¡Eran sus peores enemigos! Que no, que es broma. Me lo había creído. Sí, ¿verdad? Mira, aquí están las herramientas. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Cuánto material! Sí, solo un idiota llevaría tanto peso encima si no fuera para arreglar cosas. Pero vosotros no sois idiotas. No, no lo somos. Muy bien, será mejor que os deje trabajar. Estaré en la sala de mando por si necesitáis algo. ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Uf! Por los pelos. ¡Ay! ¡Joé! ¡Deja de pegarme! ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? ¿Salvar el muchiverso como vosotros? Te dije que te quedaras en el hotel. ¡Mírala que has liado! Pero si os he ayudado a engañar al Mikechu ese. ¿Qué dices? Casi nos metes en más problemas. ¿Por qué no abres un portal y lo mandas de vuelta? Porque Karma puede detectar la actividad de los cristales de alguna forma. Ya nos hemos arriesgado bastante abriendo el portal hasta aquí. Entiendo. ¿Qué llevas en esa mochila? Eh, lo de siempre. Eh, cosas duras para morder, cosas blandas también para morder, eh, provisiones por si nos entra hambre, mi diamantito... ¿Qué? ¿Has traído el cristal de luz a la nave de Karma? ¿Es que estás loco? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te pones así? Tú has traído tu estrella, ¿no? Yo la necesitaba para abrir el portal. Y además, no la llevo a plena vista, sino camuflada. ¿Cambuflada? ¿Dónde? No la veo. Esa es la idea. Bueno, bueno, tranquilo, hombre. La cambuflo, mira. Está bien, sigamos adelante. Pero haz el favor de tener cuidado. Bupipa, margarita, el pesto. Taca, taca, brum, brum. Taca, taca. ¿Eh? ¿Macaroni? ¿Qué? ¡Macaroni! ¿Qué hace? ¡Va a dar la alarma! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Farinato! ¡Ah! ¡Macaroni, beperoni! ¡Macaroni, beperoni! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Potato! ¡Brum, brum, beneputalesca! Esto no ha sido culpa mía. Mmm... Esto parece un plano de la nave. Yo diría que tenemos que avanzar tres salas más. Sigamos. Mmm, mmm. ¡Macaroni! ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Son demasiado! ¡Macaroni! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo va eso? ¿Eh? Bien, bien. Es que... ¿Se puede saber qué están haciendo esos bichos? ¡Ah! No os preocupéis. Solo están algo nerviosos. El escáner biónico sigue detectando que hay tres intrusos en la nave. ¡Vaya! ¡Qué curioso! ¿No? Sí, ya los encontraremos. Voy a seguir buscando yo también. ¡Os veo luego! No creo que los demás tripulantes sean tan tontos como Meike.chu. Deberíamos buscar algo para pasar desapercibidos. ¿Como qué? ¿Eh? ¿Margarita? ¡Ah! ¡Papá! 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 ¿Eh? ¿Eh? ¡Margarita? Pupá! ¡Papá! 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 ¿Tarcelini? ¿Rigatoni? ¿Qué están diciendo? Creo que piensan que X es muy feo y eso que no lo han visto sin el traje ¿Lápala? ¿Pupo? Prochuto de pesto ¿Qué están haciendo esos dos? Creo que es la máquina que usa karma para localizar los cristales ¿Y por qué están tan enfadados? La máquina indica que los tres cristales están en la nave Deben pensar que está estropeada Claro, solo un idiota traería su cristal hasta aquí, aunque no vaya a usarlo ¿Y por qué no destruimos esa máquina? Así karma no podrá encontrarnos No podemos Está protegida por un campo de energía Será mejor que encontremos el cristal antes de que se enteren de que la máquina funciona bien y avisen a karma Vamos ¡Pepperoni! ¡Potato, peperoni! ¡Potato, peperoni! ¡Vaya! ¡Adiós hay plan sigiloso! ¡Pepperoni! ¡Niaca, ñaca, potato, brum, brum, peperoni! ¿Pupi? ¿Cati? ¡Niaca, ñaca! ¡Niaca, ñaca! ¡Niaca, ñaca, ñaca! ¡Eh! ¡Potato, tato! ¡Brum, brum, potato! ¿Puedes hablar su idioma? ¡Pues claro! ¡Recuerda que tengo súper hambre! ¡Niaca, tato, tato! ¡Tato, ñaca! ¡Risoto, salami! ¿Eh? ¡Macaroni! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Pepe, peperoni! ¡Peperoni! ¡Miacatato, peperoni! ¡Miacatato, peperoni! Me ha así! ¡Devertido! ¡Madre de la ropa! ¿Y ahora qué les pasa? Bien, bien. Giselle, es karma. ¿Qué? Así que están aquí. ¿Han traído los dos? Reconozco que tenéis mucho valor. ¿Ese es karma? ¿Se supone que tengo que asustarme? Es tan inofensivo como parece. Supongo que debo daros las gracias por haber traído los cristales hasta mí. Ah, te recuerdo. El último ex y protector del cristal oscuro. ¿Has tenido tiempo de sobra para entender que lo mejor es que me entreguéis los cristales y vuestras vidas? ¿Puedo pegarle ya? ¡Mique! Pero si es un enano, ¿por qué no le atacamos y ya está? Llevo mucho tiempo esperando este momento. Mi mundo desaparecía por tu culpa. Creo que en realidad fue culpa tuya. No permitiré que consigas los tres cristales. ¡Espera, Mike! Así es como pretendéis impedirlo. No tenéis nada que hacer contra mí. No tenéis nada que hacer contra mí. Gracias por ver el video.